Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, la verdad es que últimamente he estado viendo noticias que ya empiezan a hablar un poco de Playstation 5 y la verdad es que esto siempre suele ser bastante revelador a la hora de que se anuncie o no una consola y podría acelerar como digo el proceso básicamente pues ya se ha empezado a decir que al principio de este año algunas desarrolladoras y demás ya han recibido kits de desarrollo de Playstation 5 esto pues básicamente muchas fuentes lo están dando por verídico, fuentes bastante fiables con lo cual yo creo que ya al 100% es casi así ya algunas desarrolladoras ya están desarrollando para Playstation 5, eso va a ser casi seguro, además Sony tiene la costumbre de enviar los kits bastante antes de lanzar la consola obviamente para no ser ellos los únicos que lancen un juego al salir la consola y que se hayan enviado a principios de este año podría indicar que que probablemente este año no creo que se anuncie, yo creo que este año no creo que se anuncie, yo creo que este año lo que va a pasar es que a lo mejor hablan de ella o tenemos bastantes filtraciones y demás de ella y que se anuncie el año que viene para salir el siguiente yo creo que una serie en 2020 podría ser lo más adecuado o incluso a finales de 2019 no lo sé, pero que a principio de ese año ya esté circulando por ahí kit de desarrollo yo no sé en cuánto tiempo puede llegar a salir, yo creo que en Playstation 4 cuando se lanzaron los primeros kits de desarrollo salió el año siguiente, a finales del año siguiente ya la consola, con lo cual no sé si aquí pasará exactamente lo mismo o no, pero es muy probable que sí luego además se han estado filtrando algunas también, bueno, filtrándonos se han descubierto algunas que otras marcas que ha registrado o sea, algunas patentes que se han registrado y demás que bueno, que pondrían a Playstation 5 como retrocompatible con Playstation 4 y esperemos que no solamente sea retrocompatible con Playstation 4 sino también con Playstation 3, que como digo pues sería lo suyo que Playstation 3 y Playstation 4 fueran compatibles con, retrocompatibles con Playstation 5 la verdad es que sería lo más adecuado y esperemos que no la caguen en ese sentido y lo hagan bien, que sea retrocompatible con Playstation 4 solo pues a mí me satisfizaría, muy bien, me acabo de inventar una palabra a medias, ¿no? estaría satisfecho a medias con eso y la verdad es que bueno, tengo muchos juegos de Playstation 3 ahí que ahí me da muchísima pereza tener que cambiar cables y demás y conectarla y jugar que últimamente pues lo estoy haciendo, ¿no? porque me apetece jugar algunos juegos de Playstation 3 y la verdad es que que fuera retrocompatible con Playstation 3 también estaría bastante bien como han hecho por parte de Microsoft, que lo han hecho bastante, bastante bien que no son todos los juegos retrocompatibles pero poco a poco van añadiendo y añadiendo y añadiendo más la verdad, y está bastante, bastante bien si no quieren solo con los, o sea, si no quieren con los físicos por lo menos que sean también solo con los digitales o algo por el estilo pero coño, yo creo que Playstation 5, que bueno ya hablaremos de ello debería ser retrocompatible con Playstation 3 por lo menos, como mínimo así que nada chicos, veremos a ver yo creo que este año va a ser un año que se van a filtrar bastantes cosillas o se va a hablar bastante de Playstation 5 vamos a escuchar bastantes, bastantes cosas yo creo que este año va a ser el año de las filtraciones de la consola, muy probablemente y no creo que falte poco para que se filtren más cosillas si ya tienen kit de desarrollo algunas de las compañías y demás de las desarrolladoras así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao guapetones y nada, chao guapetones